La misma medida se ha tomado en otros municipios del departamento de San Marcos. Es Carlos Barrios con los detalles. Adelante. Más municipios del departamento de San Marcos han iniciado a limitar el transporte, así como no dejar ingresar a personas que provengan de otros lugares. Tejutla es uno de ellos. Número uno, a partir del día de mañana a las seis de la mañana, se cierra el municipio de Tejutla en todos los aspectos. Los mercados número uno y dos permanecerán cerrados a partir del día de mañana hasta el próximo miércoles. Quedarán abiertas las tiendas del barrio con la salvedad de que cada uno de los dueños de estas tiendas tomarán las medidas pertinentes para evitar la aglomeración en su negocio y se permitirá solamente que puedan atender el mantenido especial. A los bancos, el día de mañana, temprano, le haremos la notificación correspondiente en la cual van a cerrar sus puertas, con la finalidad de evitar la aglomeración acá en la cabecera municipal. Los supermercados permanecerán cerrados. Las fuentes de trabajo, carpinterías, construcciones permanecerán cerrados durante la semana. También queremos informarles que no se permitirá el ingreso de personas de otros municipios a la cabecera municipal.